El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Y la Federación Colombiana de Fútbol realiza capacitación para técnicos de esta disciplina en la capital araucana. El entrenador Omar Osorio es el encargado de brindar la capacitación. La Federación Colombiana de Fútbol realiza una capacitación para técnicos de este deporte. También buscarán chequear a algunos jugadores del departamento de Arauca. Contarles, este es un programa que viene desde el 2014, ya con esto completamos 2.873 con estos 30 de Arauca capacitados en Colombia. Hay mucha gente que dice conjeturas que no capacitamos, sí. Llevamos 2.473 entrenadores capacitados desde el 2014. Este programa que estamos haciendo este año se llama Grand Ross FIFA, solo se determinó por intermedio del propio Jorge Serna, el chamo Serna, para hacerlo en 12 departamentos. O sea que 360 entrenadores lo van a tener en Colombia, la dicha es que lo tienen aquí en Arauca, gracias a una buena gestión que hizo el presidente Lisandro Zúñiga, porque esto es de relaciones públicas y él tiene una muy buena relación con don Álvaro González y les determinó eso. Los cursos que realiza la federación y la de fútbol vienen con algunas dotaciones para los técnicos que participan. Estos cursos vienen con una dotación deportiva para los entrenadores como ustedes lo vieron, su cachucha, su uniforme, su pantaloneta, su esfero, su librito para que ellos anoten y todo esto de forma gratuita. Tienen su refrigerio el día de hoy, su almuerzo el día jueves, el viernes igual, tienen su refrigerio, su almuerzo y su refrigerio en la tarde, el sábado tienen refrigerio, almuerzo y la clausura del curso. Para el técnico de la federación, en Arauca es difícil para los dirigentes deportivos por la falta de apoyo. Sé la tarea difícil del presidente Lisandro, con el que tengo una gran amistad, de lo difícil que es para él tocar puertas, llevar las elecciones, he visto, he enfrentado a Arauca, ha sido un desarrollo muy bueno, han salido ya de su medio porque aquí es difícil la competencia para ustedes. Antes se competía con Venezuela, pero ahora está imposible. Competir acá entre municipios es bueno, pero no el alto que se necesita, el alto nivel, saliendo a selecciones es la única manera que hemos visto jugadores para Selección Colombia, para microciclos de Selección Colombia, perdón, como lo estamos haciendo ahora. Según Omar Osorio, técnico de la de fútbol, en Arauca, chequearán algunos jugadores de fútbol para llevarlos a nivel nacional. Pedir el favor por autorización del profe Chamo, vamos a hacer una revisión de los jugadores 2003 para la Selección Colombia, estamos autorizados ya por federación para hacer eso, para entregar el informe al profe Chamo Cerna, para los jugadores que posiblemente sean citados en un microciclo de Selección Colombia. Entonces todo esto deriva de esos cursos. La capacitación se extenderá hasta el sábado con la práctica en terreno de juego.